¡Suscríbete al canal! Y el de la comadre, mi compadre presumido que ahora andaba bien vestido Se puso a contar que por una buena lana le vendieron la marrana que tenía en el corral ¡Compadre! ¡No se haga pato! ¡Usted no tiene ni paz a patos! ¡Compadre! ¡No se ha baldido! ¡Esa marrana es de otro nido! ¡Compadre! ¡Qué trato es este! ¡Verdad Dios! A mí se me hacía raro que en el día de su santo mi compadre se mandara Comiendo patos Porque nunca celebraba cuando mucho disparaba ¡Un triste taco! Cuando estábamos comiendo el compadre estaba riendo y de pronto se apagó Por poco y se me atraganta con un hueso en la garganta como pudo me gritó ¡Compadre! ¡Esconda el plato! ¡Ahí viene pifas buscando el pato! ¡Compadre! ¡Esconda el plato! ¡Ahí viene pifas buscando el pato! ¡Compadre! ¡Esconda el plato! ¡Ahí viene pifas buscando el pato! ¡Otra vez! ¡Pues cómo no! ¡Mi compadre se quemó! ¡Otra vez! ¡Pues cómo no! ¡Mi compadre se quemó! ¡Suscríbete al plato! Gracias por ver el video